No me imaginaba que íbamos a venir todos, o sea, con color blanco sobre todo. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que llegando aquí vimos que traían las banderas de frena. Y todos empezaron a gritar y yo me siento así como extraña porque... ¿Qué son ustedes? ¿Qué somos? Díganos. ¡Aplaudidores! ¡Arrastrados del cacas! ¿Qué más? Si mis hijos me ven, ¿qué me ando arrastrando? Ante un mentiroso ladrón. Porque ¿cuánto nos ha robado con su pendejo Tren Maya? ¿Cuánto nos ha robado con sus dos bocas que no refinan ni medio litro? Se está construyendo el Tren Maya y a mí no me ha pedido un peso. A mí tampoco. ¿Usted quién la trajo? ¿Dónde se enteró? ¿Quién la convocó? Orgullosamente de frena. Orgullosamente militante de frena. Oiga, usted como mujer, le tengo una pregunta como mujer. Hace rato su líder, Gilberto Lozano, dijo que a Lili Telles le cabía un plátano entero por la boca. Esos son los líderes misóginos y machistas que ustedes están proponiendo a la sociedad. No lo oí, no lo oí. Se cocina muy aparte. Lo que hizo fue loable, creó un movimiento anticacas, porque eso es. Y eso se lo aplaudo. Nadie tuvo los pantalones para hacerlo como él. A mí Lili Telles me encanta, porque ha sido la única que le ha dicho sus verdades al cacas en su cara. Y es de la única que se esconde. Le tiene miedo, ¿sí o no? ¿Por qué no quiere ir al Congreso? Pues porque el presidente tiene cosas más importantes que hacer que debatir con Lili Telles. ¡Cocón es un puto! Esa es la palabra, yo no digo... Miren, ¿sabe qué? La voy a detener aquí, señora, la voy a detener aquí, porque no le voy a permitir que le falte el respeto, no solamente al presidente, sino a la gente que está viendo este video, porque, déjenme le digo, esas palabras ya están prohibidas, eso es del siglo pasado, señora. Y todo ese odio que llevan ustedes adentro, vaya y sáquelo allá con su Gilberto Lozano, porque aquí somos personas de paz que queremos cambiar al país por la vía de la paz. Ni fu ni fa. O sea, ya estaba esperándolos, convocando a Frena. Ah, pues entonces... Diva Andrés Manuel López Obrador. Permítame, ¿sabe qué me gustaría? Que todos los que están aquí de la tercera edad dijeran, ¿sabes qué? No quiero a este presidente, aquí está, lo de la pensión. No la recibo porque no quiero nada de él. ¿Y tú crees que yo voy a recibir? Yo voy, tengo... Si tengo dignidad, no voy a pedir un peso a ese. Ah, ¿y a poco usted no la recibe? ¿No le llega la pensión? No, pues para todo la pido. Pero no la tiene que pedir, le llega sola la tarjeta. Bueno. Bueno, muchas gracias. Ahí tienen ustedes el odio de las personas de Frena, que no solamente vienen así como con esa saña, sino que trayendo gente engañada. Y eso es lo que no se vale. Digo, ya estás aquí, ya sirvió de algo tu mensaje, ya exhibimos la forma en la que traen a la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!